hola y bienvenidos al noveno vídeo de nuestro curso de prestashop 1.7 actualizado soy david de profesional hosting y en esta ocasión vamos a ver cómo gestionar nuestros productos comenzamos bien vamos a comenzar por la vista general de productos antes de proceder a cualquier alta vamos a verificar y revisar un poquito cómo funciona tanto el backend como como el front bien vamos a quitar primeramente este filtro vale para que se nos muestren todas las categorías este es el este es el backend de productos entonces esto ha cambiado un poco respecto a otras versiones y lo que vamos a hacer es a revisar un poquito bien aquí fundamentalmente el primer cambio viene en el filtro de categorías que está aquí y luego podemos hacer unas selecciones sencillas por ejemplo y realizar ciertas acciones vale podemos duplicar podemos eliminar etcétera etcétera luego vamos a tener aquí unos campos en concreto que son modificables vamos a dejar así y luego sobre todo esta rueda que es importante vale donde podemos exportar un producto importar un producto o incluso gestionar consultas sql para los que no tengan mucho conocimiento no hayan usado mucho prestashop la opción de exportar o de importar puede ser insuficiente por qué porque en este caso por ejemplo si yo selecciono un producto y yo aquí le doy a la opción de exportar solamente me va a exportar los los campos que aparecen aquí vale que son varios pero que ocurre que en la práctica hay muchísimos más campos no son visibles son visibles cuando damos de alta un producto o lo evitamos ya lo veremos más adelante pero aquí lo adecuado si realizamos exportaciones o importaciones a manos a través de de consulta existen ya consultas realizadas sobre todo en foros de prestashop donde añadiendo la consulta correspondiente y modificando los prefijos de tabla vamos a conseguir unas exportaciones adecuadas en el sentido en que nos va a exportar por ejemplo todos los campos disponibles que haya en el producto de otra manera no es viable hacerlo dicho esto vamos a revisar un par de cositas importantes que es la ordenación de productos de caras al al front en este caso por ejemplo vamos a coger una categoría esta que es donde tengo metida la mayoría de productos una vez ido eliminando algunas categorías y eliminando algunos productos en la cual podemos reordenar que el botón reordenar y ahora vamos a ver para qué es útil esto si vamos al front de gestión de productos ya tengo aquí cargada mi tienda vamos a ir a la sección o categoría arte esta ordenación es muy importante porque está ordenado por relevancia en en este caso vamos a ir a un lugar específico que es parámetros de la tienda configuración de productos y aquí en configuración de productos bajamos un poco hasta la parte de paginación entonces para que esto aparezca toda categoría incluso toda la tienda por relevancia aunque luego el cliente evidentemente va a poder cambiar pero el orden por defecto que carga es modificable mediante esta opción vale yo lo tengo ordenado ahora mismo por posición dentro de la categoría que quiere decir esto que si vuelvo yo vamos a volver vamos a recargar la página si filtro por categoría vamos a filtrar por categoría nuevamente vale este orden que lo vemos aquí posición es el que lleva esto entonces rápidamente yo quiero reordenar en una categoría a ciertos productos le quiero dar mayor relevancia o los más los que a mí me interese en vender y yo por ejemplo voy a coger el mountain fox lo voy a arrastrando únicamente vale botón lo he arrastrado de la posición tras la posición 1 yo cuando le dé a guardar me va a cambiar ya los nombres de posición me pone el mountain fox y si yo actualizo aquí voy a ver mountain fox el primero de acuerdo esto es como se ordenaría en el front los productos por categoría es decir yo debo seleccionar cada categoría y hacer el ordenamiento que a mí me interese oye puede ser que a mí no me interese por ejemplo este orden sino mediante otro otro filtro o parámetro pues simplemente vamos a como volvemos a configuración de productos pues perdón configuración de productos había dado a pedidos y aquí en paginación podemos cambiar por ordenar por ordenar por artículo por precio fecha de creación fecha de modificación es decir podemos ordenar por los más recientes por marca o ya referencias o cantidades de productos de acuerdo es muy es muy sencillo no tiene muchísimo misterio si por ejemplo quisiéramos cambiar vamos a hacer una vamos a hacer una una opción si queremos cambiar por ejemplo vamos a indicarle que queremos que a ordenar por artículo guardo reactivo esto que va a hacer artículo me lo va a hacer pero va a ordenar por por nombre alfabéticamente de la a la zeta ya hemos visto que cambia totalmente el orden de acuerdo podemos jugar con estos parámetros hasta encontrar el que más nos interese siempre a nivel global es decir no podemos hacer ordenamientos nativamente de diferentes categorías por ejemplo con esta opción para hacer esto habría que ir a posición dentro de la categoría y hacer ya un ordenamiento dependiendo ya de nuestras necesidades de ventas de ventas de acuerdo muy bien ya he visto un poquito cómo funciona el ordenamiento vamos a volver a reactivar lo vamos a dejar por referencia vamos a la parte importante que nos interesa ahora que es la el alta de un nuevo producto para que veamos cuáles son los campos importantes vamos a deseleccionar vamos a mostrar los todos de acuerdo bien vamos a dar de alta un producto de prueba en este caso vamos a seguir el ejemplo de nuestra tienda musical ya hemos dado de alta algunas categorías y ahora daremos de alta un producto ya adhiriéndolo a una categoría o categorías que que necesitemos en la práctica en la práctica esto no se hace así bien se utiliza el importador de prestachos que viene ya incluido directamente si tenemos una hoja csv para indicarle todos los datos y prestachos automáticamente a realizar la importación de todos los productos hay otros módulos ya avanzados puesto que pensemos que estos son características nativas de prestachos con las limitaciones que tiene que tienen limitaciones y bastantes podemos escoger un módulo para que no haga las importaciones incluso ya de catálogo hace tercero etcétera etcétera pero bueno vamos a dar de alta uno nuevo para saber qué campos necesitamos cuáles son importantes cuáles debemos rellenar o cuáles no dependiendo ya un poco de nuestro modelo de negocio lo que y los datos que necesitemos para manejar un poco el catálogo yo tengo dado de no tengo todos los datos aquí en una hoja lo voy a mostrar de acuerdo donde tengo todos los datos necesarios vamos a ir rellenando tengo ya aquí varios varios productos de prueba de acuerdo para ir dándolo paulatinamente de alta y podamos ir avanzando en este caso directamente tenemos aquí el botón de nuevo producto y siempre evidentemente vamos a ir rellenando un poquito por orden vale en primer lugar decir vamos a dar de alta un producto estándar que quiere decir que prestación por defecto de utilizar tres tipos de producto el estándar normal y corriente un pack de productos que es un conjunto de productos unificados vale eso lo haremos en un siguiente vídeo y producto virtual una descarga una suscripción etcétera etcétera también haremos un vídeo aparte d de este tipo de productos donde realmente no hay envío sino que simplemente lo que facilitará al cliente final una vez realice la compra es un enlace a dicha archivo ha dicho fichero que contenga el producto virtual bien y también un punto importante las combinaciones vale las combinaciones de producto igual que ocurre en otros sistemas parecidos podemos indicarle si es un producto simple o un producto con combinaciones también haremos un vídeo aparte sobre la combinaciones de productos esto es interesante para ciertos productos o necesidades es decir a mí me interesa tener un producto separado por color pues lo hago lo hago separado vale puedo meter un filtro de color si es interesante para mí tener un filtro de ese tipo que no podemos añadir combinaciones de combinaciones que igualmente vamos a tener el filtro de color porque uno de los de los conceptos de combinaciones por ejemplo sería el color o la talla vale esto lo veremos ya con detenimiento bien pues únicamente lo que vamos a ir haciendo es ir rellenando todos los campos el producto el producto intentar siempre que sea el nombre correcto y el oficial de cada fabricante vale para que luego a google y a determinados buscadores localicen el producto y luego lo tengamos referenciado si utilizamos ya herramientas de herramientas de google para posicionamiento para ventas para analítica etcétera 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 de acuerdo muy bien vamos a indicar también aparte aparte del título le vamos a indicar aquí también las fotos la tenemos ya recortadas el tamaño recomendado siempre esto va a venir de parte del de parte del tema visual entonces yo aquí ya le voy a cargar fijaos yo ya tengo aquí mis fotografías entonces las tengo las tengo ordenadas por por nombre aunque sabéis que luego el prestigio va a hacer un renombre para para mantener el seo de las imágenes la puedo arrastrar directamente entonces lo que voy a hacer las cuatro directamente las arrastro vale portada me va a coger la que quiera yo le puedo indicar que esta va a ser la imagen de portada le puedo poner una leyenda sería lo adecuado vale para que todo esto esté correcto y todo bien vamos a indicar en principio la leyenda la vamos a dejar vacía para no perder mucho tiempo vamos a guardar aquí ajustes de imágenes cerramos y tendríamos cuatro imágenes y la de portada vamos a cerrar aquí ya que esto no nos va a hacer más más falta de acuerdo bien para las imágenes no conviene no conviene utilizar demasiadas imágenes simplemente para mejorar los tiempos de carga en torno entre 3 y 5 fotografías depende ya también del producto hay productos que con un par de imágenes va de sobra hay otras que no por ejemplo instrumentos musicales podemos poner todo lo que queramos vale entonces cuantas más imágenes en determinados casos mucha más información va a dar al cliente y menos duda va a tener acerca del producto muy bien tenemos un resumen y descripción ya sabemos una descripción corta descripción larga entonces vamos a poner aquí tengo el código html para la descripción entonces vamos a ir a código fuente lo vamos a pegar y ya directamente tenemos esto como nos interesa vale aquí por ejemplo vamos a hacer un resumen pequeño bajo yamaha de cuatro cuerdas por ejemplo no tiene mucho más misterio no podemos luego trabajar vale vamos a ir por orden ya tengo la descripción vamos a ir ahora con el precio por ejemplo vamos a colocar el precio aquí da igual el precio que le pongamos con o sin IVA puesto que PrestaShop nos va a hacer el el cálculo lo podemos añadir tanto como excluidos para que haga el cálculo ya sabemos 21% de IVA o tengo el precio final oye pues no pasa nada se añade el precio tal cual categorías vamos a añadir categorías vamos a expandir aquí vamos a indicarle que esto es un bajo que es de cuatro cuerdas y que está en la categoría inicio la categoría inicio es que por ejemplo en ciertos bloques si yo marco este producto que pertenece a la categoría inicio va a aparecer aquí en este bloque de destacado en el caso de la plantilla lo habitual es que luego creemos unos bloques personalizados y hallamos bien los productos a mano o dentro de una categoría en concreto vale bien le hemos dado le hemos dado abajo de cuatro cuerdas bajo de acuerdo le hemos metido el precio los productos relacionados ahora vamos a explicarlo un poquito y vamos a añadir primero la marca que ya la tenemos dada de alta aquí estamos bien las características esto ha cambiado un poco fijémonos en el menú tenemos aquí una opción que se llama atributos y características vamos a ir a ello y vamos a ver que los atributos fundamentalmente se utilizan para las combinaciones de acuerdo y las características como filtros para los productos y luego en la información de dicho producto también va a aparecer esta característica por ejemplo pues aquí vamos a dar de vamos a dar de alta en concreto para este producto tres características va a ser la escala el número de trastes y el cuerpo de que material está hecho entonces vamos a poner aquí escala el metatítulo escala vamos a indicarle que sea indexable la url me la va en teoría me la debe a rellenar automáticamente y yo tengo ya aquí escala no tenemos ningún ningún valor vamos a añadir un nuevo valor en este caso vamos a indicarle que es escala corta esto luego lo iremos añadiendo vamos a añadir otro valor va a ser escala media escala media y aquí vamos a guardar y añadir otro valor escala alta y guardar bien cuando volvamos aquí escala vamos a ver que tenemos los tres valores que hemos dado que hemos dado de alta muy bien pues vamos a añadir una nueva característica esto también lo podríamos hacer desde desde el creador de hecho si yo le doy a guardar vamos a guardar el producto si añadimos características hay que recargar esto para que recargue la las nuevas características que hemos dado de alta ya la vamos a ver aquí en este caso le vamos a indicar que es escala alta podemos añadir un valor personalizado lo que hará es guardarlo vamos a guardar el producto va a crear una nueva característica que era el número de trastes indicamos que es indexable y vamos a añadir varios valores el valor el valor valor 22 estoy dejando ciertos valores para que luego se puedan hacer para no perder mucho tiempo son muchísimos datos a guardar lo que me interesa a mí es ver la nueva característica que hemos añadido que son trastes en este caso valor 24 que quisiéramos un valor nuevo le metemos aquí el valor no podemos dar aquí características pero sí valores personalizados ¿de acuerdo? muy bien guardamos nuevamente y aquí vamos a dar de alta y hemos guardado esto perdón vamos a volver a características una nueva característica que sería el cuerpo cuerpo como es por valores del tipo de de madera vamos a indicarle esta primera luego la segunda caoba y luego la tercera por ejemplo que es roble luego podemos modificarlo los nombres incluso ya luego añadir añadir nuevos nuevos valores tercera característica le vamos a indicar oye que este cuerpo de este producto es de caoba vamos a ir guardando esto es una manía mía es decir como tardo tanto tiempo y voy a estar mucho tiempo aquí puede ser que luego por caducidad de alguna cookie o decisión lo haya rellenado todo y me vuelva a pedir el login y me tire vale yo siempre aconsejo cada pocos datos guardar cambios igual que si estamos haciendo por ejemplo una publicación un texto una página y guardando para esos cambios no perderlo ante cualquier fallo ya no solamente que la página no responda se me queda colgado el equipo se me va la luz se me va el acceso a internet al menos algo tenemos guardado vale muy bien pues vamos a seguir tenemos la marca ya las características añadidas vale los productos relacionados como decíamos esto depende de un módulo nativo que es el de venta cruzada que por defecto viene activo entonces esto lo veremos debajo de la descripción del producto entonces únicamente yo puedo aquí buscar por ejemplo le pongo el nombre o le pongo una referencia y me va a hacer una búsqueda puedo añadir todos los productos relacionados que quiera luego hay módulos que lo hacen automáticamente en base a la categoría o el tipo de producto o alguna característica específica o filtro son condicionantes nos rellena automáticamente los relacionados pero para mi gusto esto es interesante porque yo decido tal cual qué producto quiero que se vea como relacionado porque a lo mejor me interesa si tengo un producto tal mostrar dos o tres que si son necesarios o son incluso que se pueden unificar como un pack o que realmente nos interese añadirlo como relacionado ¿vale? pero bueno luego hay módulos que esto lo automatiza aquí como decíamos vamos a guardar vamos a guardar como decíamos las combinaciones vamos a pasar de esto en principio la referencia es a nivel interno por ejemplo si llevamos la contabilidad y las cuentas una referencia interna para el producto sería conveniente ¿vale? podemos ponerle lo que queramos y los parámetros que queramos ya sean números letras etcétera cantidad la cantidad si trabajamos con stock podemos indicarle una cantidad es lo más habitual vamos por ejemplo a indicar que disponemos de 20 unidades el precio que ya lo hemos rellenado y la y la categoría vamos a guardar muy bien vamos a ir pasando a las diferentes pestañas pestañas de ajustes básicos en principio ya con esto tenemos lo suficiente título del producto descripción resumen precio cantidad ¿vale? su marca sus características ¿vale? vamos a ir viendo un poquito más porque todo esto sería conveniente revisarlo y ver las cantidades hemos dicho que disponemos de 20 podemos podemos configurar una cantidad mínima y el stock si disponemos de ubicación es decir de tiendas podemos indicar dónde está ubicado en qué tienda está ubicado este stock pero bueno esto ya es cuando tenemos puntos de venta que estamos hablando ya unos niveles un poco más más serios aquí hay un aviso de niveles de stock bajo de hecho podemos configurar para que nos llegue un correo en caso de que haya un stockaje bajo indicando cuál es el nivel por ejemplo si pongo dos cuando queden dos unidades nos va a enviar el sistema un correo electrónico al admin indicando que oye quedan dos unidades para reponer o tener dicho dicho aviso y luego preferencias de disponibilidad que significa cuando no hay un producto en stock cómo se comporta mi tienda puedo denegar un pedido directamente no me va a dejar comprarlo me dice fuera de stock y el botón de comprar no va a funcionar según la plantilla lo normal es que no aparezca el botón luego permitir el pedido independientemente del stock puede ser una técnica de venta o luego utilizar un comportamiento el predeterminado que es de negar el pedido le puede indicar una etiqueta es decir que va a salir escrito cuando haya stock cuando no se encuentren pero permita hacerlo por ejemplo una reserva sería muy muy habitual y luego la fecha de disponibilidad si disponemos de ella vale en este caso vamos a utilizar el comportamiento predeterminado luego el transporte como hemos dicho en vídeos anteriores la mayoría de transportistas utiliza peso volumétrico para calcular los costes es decir no solamente lo que pese ya sino lo que ocupe en toda la vida del transporte desde origen hasta destino en este caso por ejemplo vamos a indicarle que tiene un ancho de 70 una altura de 1 metro 20 y una profundidad de 40 y que pesa aproximadamente esto es lo que tenemos 5 kilos muy bien luego el plazo de entrega podemos especificar el plazo de entrega podemos poner aquí los textos para desactivar si queremos poner el tiempo de entrega los gastos de envíos adicionales porque esto se va a calcular con los transportistas disponibles vale tenemos dados de alta 2 como vimos en vídeos anteriores aquí le podemos indicar nada que significa que van a estar todos disponibles o decir oye no esto solamente permito envío gratuito o a través de este transportista ¿por qué? pues porque me da un precio mejor ante productos que tienen un gran volumen esto ya es a elección vamos a ir guardando esto es a elección ya de de bueno de las tarifas y con los transportistas que que nosotros trabajamos ¿de acuerdo? luego los precios los precios que tenemos por aquí tenemos mucha más información ¿vale? le podemos indicar si este producto está en oferta luego el precio de venta por unidad esto es muy interesante porque esta empresa shop viene nativamente incluido esto es muy útil para productos que se venden a granel fundamentalmente pues bueno alimentos para animales y alimentos para humanos es más por ley cualquier web que venda productos a granel debe tener especificado precio por kilo o por litro es muy importante esto aunque tengamos un precio de venta supongamos dos kilos de naranjas pero aquí podemos poner sin IVA puesto que hace luego el cálculo el precio por kilo luego tenemos más información el precio de coste si queremos nosotros ponerlo para que prestación pues calcule luego en las estadísticas cuáles son los ingresos cuáles son los gastos y las ganancias en base a lo que le escribamos aquí y luego podemos poner unos precios específicos dependiendo de varias condiciones esto está también súper bien porque viene incluido nativamente en otros tipos de tiendas hay que hay que coger algún plugin que haga esto específico hay que hacer incluso algunos malabares para que funcione muy bien pero aquí por ejemplo viene muy bien yo puedo indicarle que dependiendo de moneda país incluso grupo o roles de usuarios le puedo indicar precios diferentes incluso le puedo indicar por unidades una fecha de inicio una fecha de fin ¿vale? el precio del producto puedo aplicar un descuento por porcentaje o por euros y aquí podemos mantener ciertas promociones para clientes que nos interesen algún cliente puntual o a partir de ciertas unidades oye si me compras más unidades te va a salir mucho más barato todo esto lo podemos gestionar aquí desde precios específicos y luego la gestión de prioridades ¿vale? simplemente cuando hay muchísimas reglas que es lo que va a primar primero según todos estos parámetros simplemente jugar con ellos lo tenemos aquí ordenados lo tenemos aquí ordenados y podemos aplicar en esto la gestión de prioridad a todos los productos o de uno en uno bueno luego el SEO ya sabemos esto hay que tenerlo muy bien relleno vamos a añadir las etiquetas meta que tengo yo ya por aquí ¿vale? yo ya le he ido añadiendo el nombre de la web final para que ya tenga cierto sentido de hecho si veis ya tengo añadido aquí el favicon que tenemos por aquí la meta de inscripción muy bien la ur amigable no la vamos a tocar y esto tal como está lo dejamos vamos a ir guardando datos y finalmente ya las opciones voy a volver aquí a las propiedades aquí aquí hay varias cosillas importantes ¿vale? y vamos a ir directamente a ella y ahora explicamos un poquito aquí podemos tratar la visibilidad de acuerdo del producto según las campañas que tengamos un poco la estrategia de nuestra tienda podemos visibilizarlo en tiendas catálogos o mediante búsqueda que en cierto producto aparezca o que esté oculto y podemos indicarle si está disponible para comprar en web o si disponemos de tiendas o puntos de recogida o puntos de venta que por ejemplo limitarlo que solamente web esté disponible de acuerdo luego podemos ponerle ciertas etiquetas y luego en condición y referencia podemos indicar el estado del del producto la condición en la página la podemos mostrar o no y aquí es lo importante según estos valores ¿vale? estos valores deben estar rellenos según lo que sean y ahora los vamos a ver con detenimiento el EAN 13 es el típico código de barras para enterarnos de un producto ¿vale? pero lo importante es que esta numeración permite posicionar en Google muy bien porque Google los productos fundamentalmente los localiza por EAN 13 si yo le coloco un EAN 13 de un producto me va a encontrar el producto si yo lo tengo bien alguien que busque por EAN va a aparecer como resultado mi tienda porque lo tengo adherido al producto en cuestión entonces yo tengo aquí ya mi código EAN es este para este bajo en concreto Yamaha el modelo que tenemos este es el código EAN vamos a guardar bien el código EAN la mayoría de productos en el caso de libros se utiliza el ISBN que es un estándar internacional es decir prácticamente cualquier catálogo de cualquier distribuidor de libros de texto libros en general utiliza el ISBN cuando vais a buscar un título en concreto de una edición en concreto siempre os van a pedir el ISBN por lo tanto si vendemos este tipo de productos el añadiríamos el ISBN luego el código de barras UPC que no se utiliza en Europa sino en países de lengua anglosajona vale en principio si lo tenemos también lo añadiríamos y por último el MPN es una numeración de piezas de fabricante vale muy utilizado cuando son recambios de automóviles maquinaria industrial hardware informático etcétera etcétera también sería interesante tener este código puesto que luego Google puede identificar dicha pieza por este código y es lo adecuado que cuando Google nos indexe la web tengamos los datos correctos y luego no haya discrepancia de estoy con un producto pero como este número no es me lo muestra como diferente y eso al final lo que hace es que el usuario al final no encuentre de manera natural esa pieza por ejemplo en este caso que estamos haciendo que estamos dando de alta perdón bien luego podemos añadir archivos adjuntos al catálogo es decir por ejemplo oye pues le voy a añadir aquí algún manual de usuario vale que disponga modelo podemos añadir puesto que en la pestaña del producto aparecería para descargar y luego la personalización si queremos por ejemplo que se pueda personalizar el archivo esto está pensado para pues por ejemplo material personalizable póster fotografías impresiones de acuerdo viene muy útil y viene muy bien puesto que en otro sistema necesitaríamos un plugin o varios plugins para hacer esto esto viene ya incluido digamos que la parte fuerte de PrestaShop es todas las características que trae inicio prácticamente muy poco hay que instalar para tener una tienda funcional al 100% viene todo perfectamente recogido y todo lo que nos pueda hacer falta de inicio viene ya incluido como habíamos dicho aquí vamos a cancelar el archivo de adjuntos podemos hacerlo obligatorio o no en la personalización del producto de oye tiene que ser obligatorio la personalización y tienes que escribirlo si no no puedes comprar finalmente como decíamos los proveedores los proveedores ya tenemos dado de alta el nuestro le vamos a indicar al guardar al tener perdón el vendedor o proveedor perdón en este caso podemos indicar la referencia del proveedor puesto que luego para importar productos o para actualizar el esto lo normal es que se busque por referencia del proveedor o por código EAN pero lo más habitual es que el propio proveedor disponga de una referencia del producto y así yo me puedo hacer los pedidos puedo actualizar el stock sin complicarme la vida y luego aquí puedo indicar el precio de compra al cual yo le compro a mi proveedor lo puedo indicar aquí porque luego estos datos se pueden extraer y se pueden se pueden tratar y sacar diversas conclusiones y todo lo que necesitemos ya hemos guardado el producto vale y aquí ya fijaos esto es importante el producto está fuera de línea es decir yo lo estoy dando de alta el producto no se publica porque yo como estoy haciendo estoy guardando pues desconoce la tienda para entendernos si yo lo quiero publicar ya por lo tanto lo deja fuera de línea que es el estado entonces si yo le doy aquí y yo me voy a mi tienda vamos a ir a bajos y ya tendríamos indicando que es nuevo que se acaba de publicar aquí tenemos el nombre nuestro precio y si pulsamos aquí tenemos los impuestos incluidos el precio con el IVA nuestra foto bonita bonita aquí aquí tenemos las diferentes fotos ¿de acuerdo? leyenda como decíamos la leyenda cambiará aquí la leyenda si no hemos puesto una leyenda a la imagen ¿vale? y luego por aquí la descripción larga que le hemos puesto y beta es del producto importante referencia nuestra interna el stock y luego la ficha técnica que son las características que le hemos metido la escala los trastes y aparte acceso a la marca lo tenemos aquí este de prueba ¿vale? lo tendríamos por aquí todo perfecto y todo genial bien por último no quería dejar escapar la ocasión para revisar la parte de filtro ya lo tengo hecho pero si os habéis dado cuenta al dar de alta los productos aquí no se veía nada ¿vale? ¿por qué? porque esto no se hace de manera automática bien el módulo responsable de este filtrado es el búsquedas por facetas que es es nativo de es nativo de prestashop y aquí debemos actualizarlo ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? yo lo explicaré ya con con mayor detenimiento pero en esta plantilla primero hay que modificarla añadir a las zonas que yo quiero añadir el filtro y meterle las características que yo voy a querer ¿vale? porque ya por ejemplo los atributos estos de momento no los voy a necesitar y estos son los nuevos una vez yo guardo la plantilla y hago modificaciones en la plantilla tengo que crear índices de atributos reconstruir los índices de precio y posteriormente borrar caché esto lo habitual es que se haga una tarea programada no tengamos que estar continuamente entrando porque algún filtro no se vea recargamos y cuando los productos sean de diferentes fabricantes es decir si tienen diferente precio tienen diferentes características se va a mostrar esto no se muestra la marca ¿por qué? porque los dos son de la misma marca ¿vale? si yo por ejemplo me voy a productos y la copia que yo he hecho de este producto para yo mostraros esto le voy a poner otra marca ¿vale? no le voy a decir que es Yamaha le voy a decir que es un Fender le vamos a dar a guardar y cuando accedamos aquí ¿qué ha ocurrido? que como hay marcas diferentes tiene sentido ya que aparezca el filtro marco el filtro le voy a mostrar el que yo he marcado que es el Red que es un Fender ¿ok? lo mismo con el cuerpo como son diferentes cuerpos que yo le he marcado me va a salir el filtro ¿vale? esto simplemente hay que ejecutarlo conforme actualicemos el catálogo una vez actualizado el catálogo esta es la siguiente tarea que habría que hacer pero bueno lo veremos ya con más detenimiento ya en la configuración de ciertos módulos que son interesantes lo veremos con mayor detenimiento y esto ha sido todo en la gestión de productos en PrestaShop 1.7 nos vemos en el siguiente vídeo por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting Wordpress PrestaShop e-commerce CMS marketing SEO tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo